Hola de nuevo amigos de YouTube, soy nuevamente TFCoyoteF1 y aquí les traigo una previa de uno de mis próximos videos reviews de Transformers Bueno, esta es la figura más reciente que me he comprado, así es Esperenla muy pronto, esta figura se llama Grimlock y es clase Voyager de Transformers Age of Extinction Así que esperenla muy pronto, porque en unos días más haré un review, un video review de esta figura Adiós, nos vemos pronto